Muy buenas a todos. Hoy vamos a jugar a Martian Dice, o los dados de los locos, depende de cómo queréis llamarlos. Así que, ¿qué somos? Pues somos una especie de aries que necesita muestras de humanos, pollos y vacas para realizar una invasión. ¿Por qué? Buengracia, biología, estudio, guerras, amor... ¡nunca se sabe! Muy bien, tenemos aquí un total de... creo que son 13 dados. 4 por 3, 12 más 1, 13, sí. Son 13 dados y tenemos que conseguir vía libre para conseguir acceso a suficientes muestras de especies y que no nos destruyen los seres humanos. Muy bien, ¿cómo se hace? Pues tenemos que tirar 13 dados a la vez. ¿Son muchos? Sí. También podemos piraterar este juego con dados normales, pero podéis comprar este juego con sus figuritas y todo por unos 25 euros en Amazon. Es un poco caro para 13 dados, pero está muy bien, es tan guay. Y se puede jugar de 2 a los jugadores que queráis, pero creo que la cifra ideal son 4 jugadores para que no haya demasiado tiempo. Pues mientras un jugador está haciendo algo, el resto no puede hacer nada y ese tiempo que se denomina de downtime o de espera, pues es tedioso. Y evidentemente con el sistema de tiradas de Tiverton, que es horrendo para dados, pues es molesto. ¿Cómo se juega? Muy bien. Tenemos que conseguir muestras de vacas, pollos y humanos para conseguir 4 puntos mejor. Por cada muestra de estos nos dará un punto. Y si conseguimos muestras tanto de vacas como pollos como humanos, conseguimos 3 puntos extra. El primero en llegar a cierta cantidad de puntos, pues tendrá que os hemos dicho que 20 para no alargarlo mucho, pues gana. Muy bien, luego están los rayos mortales u ovnis y los tanques. Los tanques nos van a quedar oportunidades de conseguir muestras. Los rayos mortales nos permitirán anular uno de los tanques. ¿Cómo se juega? Pues si hemos jugado al luchador, entendremos muy bien el hecho de que una cara al lado pueda anular a otra. Muy bien. Lo que se tiene que hacer es tirarlos todos y hay dos partes. Muy bien. Lo primero es que se tienen que apagar sí o sí los tanques. Si hay más tanques que rayos mortales, no ganamos un solo punto durante esta ronda. Muy bien. Ahora tenemos que escoger que es de cara guardarnos. Podemos escoger entre rayos mortales u una de las especies. En este caso, yo recomiendo siempre ir a por rayos mortales para tener una entrada segura. Muy bien. También podríamos ir a por vacas. Podríamos coger todas estas vacas. Las dejamos aquí. Pero no podríamos volver a coger vacas el resto del turno. O es decir, si aquí nos vuelve a salir, por ejemplo, estas vacas, no las podemos coger porque ya tenemos muestras de vacas. Entonces, al final de la ronda, pues veremos cuántos puntos hemos ganado. ¿Cuándo se acaba la ronda? Pues cuando no podemos realizar una acción. Por ejemplo, que si aquí nos sale... Pues... Un momento. Si aquí nos sale vacas. Vacas y más vacas por residuos del destino. Y si ya teníamos vacas, o que tengamos la muestra de vacas, ya no podemos coger más. Diríamos que, pues cógete esta. No podemos porque ya tenemos las vacas. Tenemos que coger o pollos o humanos. E irnos. ¿Cómo se encuentran los puntos? Pues como ya decimos, pues se encuentran la cantidad de muestras que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Aquí teníamos dos puntos. Aquí teníamos tres puntos. Pero como tenemos las tres tipos de muestras, pues ganamos tres puntos extra. Es muy rápido. Voy a jugar una rondita aquí. Para que veáis cómo se juega. Porque esto no ha durado de cinco minutos y hay que hacer los vídeos un poco largos para YouTube. Muy bien. Todo ha rejuntado. Y ahora randomiza. O del sistema de randomización de tabletop. Vale. Te cogen siempre, siempre, siempre las caras que tengan un tanque. Entonces, pues yo me cojo los rayos mortales y vuelvo a tirar. Vale. Estos me los guardo. Estos me los guardo. Estos me los guardo. Estos me los guardo a uno. Y me quedan tres dados. ¡Uh! Eh... Humanos. ¿Puedo dar algo bueno de lo bueno? ¡Uh! Pollos, pollos, pollos. Ah, podría jugármela, pero tengo una opinión de un sexto de no poder hacer nada. Pues decido plantarme y avanzo mi contador. Dos puntos. Ahora le toca a otra persona, al siguiente, pues hacer sus tiradas. Y así hasta que acabe. Como veis, cada persona puede tardar uno o dos minutos a hacer su turno. Y es relativamente rápido. No recomiendo el juego para más de cuatro jugadores porque vais a pasaros mucho tiempo mirando las busarañas y es aburrido. Así pues, es un juego rápido de entender, rápido de seguir, es caro hacerse de forma oficial, pero bueno, ya sabéis cómo está el mundo. Los juegos de mesa son caros. Y pues, esto es Martian Dice, es bastante divertido, es un juego bastante, que tiene ya que es una década. Y es efectivo, funciona y es entretenido. Y nada más, la verdad, es que es un juego muy sencillito, se explica que nada. Si he jugado una ronda, todo en menos de siete minutos. Venga, pasadla bien. Venga, pasadla bien.